Luego de señalar que todo está listo para el macrosimulacro en la Ciudad de México que tendrá lugar este lunes 20 de enero, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum invitó a todos los ciudadanos a prepararse para participar en punto de las 11 horas cuando sonará la alerta sísmica. La mandataria capitalina comentó que la mañana de este domingo en la reunión de seguridad se revisaron los detalles para el evento en el que se tiene prevista la participación de 10.000 personas por parte del gobierno de la Ciudad de México con tareas específicas. Además de 3.000 policías, particularmente los jefes de cuadrante y las áreas de comando y control de las áreas especiales, como son el servicio Cóndor. Sheinbaum Pardo dijo que ella participará en el macrosimulacro desde sus oficinas ubicadas en el antiguo Palacio del Ayuntamiento y luego se trasladará al centro de comando, control, cómputo, comunicación y contacto ciudadano C5 para una conferencia de prensa en la que dará los pormenores del evento.